... Estamos en el taller del artista José Ramón Espuch que nos va a contar que proyectos está haciendo para plantar nada, en mes, mes y medio en las fallas tanto de Valencia como de las juntas locales Bueno José Ramón, ¿qué fallas haces? Pues hago unas cuantas en Valencia Este año es bastante especial para mí porque me he metido en la sección especial y entonces pues estoy estirando todo lo que puedo para quedar lo mejor posible y hago otras tantas, o sea, hago unas cuantas más en Valencia de las cuales ya repito durante muchísimos años como es pues Ministro Luis Mayans, el Mercado Castilla, el Mercado Rojas Clemente Malilla y La Cabrera Vétera Merced y no sé, alguna puede que se me olvide Bueno, concretamente después de tantos años de experiencia y de sacrificio en las fallas por fin debutas en la sección especial y lo haces en una plaza métrica como es La Merced ¿Cómo llevas el año? ¿Ilusionado? El año lo llevo bastante ilusionado y la plaza me hace mucho gozo porque es una plaza donde puede lucir muy bien una falla entonces la estoy haciendo, arreglo la plaza y creo que va a lucir bastante con el bajo presupuesto que tenemos, pero vamos ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar en la plaza La Merced? Pues se va a encontrar un enorme tren que es el que pasea por la ciudad de Valencia entonces por abajo veremos escenas de Valencia tanto de la Valencia, de los barrios así más críticos como la Valencia moderna del siglo XXI Bueno, es un paseo por toda la ciudad Es un paseo tanto lo bueno como la crítica, me imagino que habrá de todo Sí, claro, hemos criticado pues algunos aspectos de barriadas, de política pero vamos, lo hemos tratado en un plan muy simpático Cuando la gente vaya a ver esta falla de la plaza La Merced a la calle ¿En qué quieres que se fijen? ¿O qué le recomiendas que miren más? ¿O que le presten atención? No, yo pienso que el conjunto es lo que más o menos tiene que ver porque el remate es un gran remate pero luego por abajo la estamos tratando bastante bien y nos estamos estirando bastante dado que vamos bastante bien de tiempo entonces estamos haciendo más cosas y más y más y más ¿Qué es lo que esperas de estas fallas en lo personal? Quedar bien con la comisión, tanto en La Merced como en las demás y el poder repetir el año que viene y continuar en la misma marcha o en planas previamente ¿Ha supuesto mucho cambio durante el año, planteada en especial, al no hacerlo anteriormente? No, la verdad que no, porque he estado cuatro años también en primera en la falla de Islas Canarias-Trafalgar entonces era casi casi una especial también entonces ha sido un paso más elevado pero el cambio no ha sido demasiado grande Bueno y ya por último algo que quieras añadir o decir a la gente que te está viendo en estos momentos Pues nada, pues que pasen por la plaza, que vean la falla y que la valoren y ojalá les guste mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!